¡A la única! ¡A la original! ¡Cuarto gran aniversario artístico de Juanita Quispe! Y su agrupación, Saigüas del Sur. Lo celebramos este sábado 29 de julio. Lugar, liberación, manzana A6, lote 15, San Juan de Lurigancho. Referencia, entrada, Estación Santa Rosa. Tomar moto, los pioneros. Desde las 10 de la mañana, con campeonato de fulbito, damas y varones. Artistas en escena. Beatriz Tito. Juanita Contreras. Taki Bambina de Oro. El Neida Mendoza. Yolandita Villano. Shamira Montalvo. Alicia Cabrera. Dianita Lircay. Celestino Huarcaya. Max Primo. Orlando Aramburú. Quillincha de Apurima. Arminda. Willy Marlos. Aurelio Choque. Esteban Aroni. Josecito del Amor. Celia Ruiz. Aide Quispe. Miguel Villafuán. Para comer. Rica pollada. Caldo de mote. Chicharrones. Sábado 29 de julio. Nos vemos en liberación. Entrada, Estación Santa Rosa. Tomar motos. Pioneros. San Juan de Lurigancho. Con sus padrinos. Su público. Sus amigos. Feliz cuarto aniversario. Juanita Quispe. Y los Aiguas del Sur. Y felices fiestas patrias. La realidad. Estudio de grabación.